Sigue el clubbrón Mason Greenwood, ya sabéis, actualmente jugador del Getafe pedido por el Manchester United hasta final de temporada y es que su gran labor con el Getafe de Bordalás ha llamado la atención de varios grandes clubes del fútbol mundial estos se han interesado por él, pero hay algo, algo que pesa como una losa en el pasado de este jugador y que en el presente le están limitando y me aventuro a decir que le va a limitar en su futuro y es que os pongo al día, si es que no lo estáis, pero hace un par de años Greenwood fue apartado por el United porque había sido acusado de intento de violación y lesiones, algo que la justicia posteriormente descartó y retiró las acusaciones, es decir, Greenwood no ha sido culpable de nada y es inocente de todo porque aquí todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, a pesar de que hay movimientos sociales de que sea al revés, de que seas culpable hasta que demuestres tu inocencia, algo que es absurdo completamente Dicho esto, equipos como el Barça, como algunos de Italia, de Alemania, que están fijándose en Greenwood van con los pies de plomo, van con mucho miedo porque les puede pasar lo que le pasó ya al Manchester United antes de ceder al jugador a Getafe y es que haya un movimiento social, pequeñito, pero muy ruidoso que cuando el United, por ejemplo, le intentó reactivar este pasado verano, pues pusieron muchas trabas y bueno, pues pusieron el grito en el cielo de que cómo era posible que el United tuviese un jugador en sus filas que había sido acusado de violar y el United se vio forzado a buscar una solución al problema Ahora Greenwood tiene una losa encima, ahora Greenwood yo no sé qué podrá hacer para que el mundo se olvide de aquella acusación que no representó absolutamente nada porque la justicia se encargó de retirar, pero que ahora limita su libertad de movimientos su libertad coprofesional del fútbol, porque hay clubes que no le van a fichar o que ni se lo van a pensar, dado que si lo hacen y aparece en la prensa habrá una corriente, por pequeña que ésta sea, pero habrá una corriente muy ruidosa que les va a forzar a dejar de interesarse en este jugador Es triste, ¿verdad? Es triste, pero actualmente el mundo funciona así Si tú quieres, si tú quieres fastidiar a alguien, acúsale Bueno, ya sabemos de qué, pero acúsale, acusan Y esta persona, esa losa, no se la va a quitar en la vida La cláusula parece ser que estaría en los 40 millones de euros una cantidad que muchísimos clubes, europeos al menos, podrían abordar Pero, ¿qué club se va a atrever a pagar 40 millones de euros por Greenwood si sabe que entre su masa social, o ni siquiera eso, que la masa social de turno de su ciudad, de su región, de su país, da igual, va a hacer ruido, un ruido muy molesto Es triste, pero no tiene mucha solución en el caso Greenwood, que está jugando fantásticamente bien en el Getafe Greenwood, que está demostrando que a pesar de su juventud y de los problemas que ya ha tenido básicamente esto que os acabo de comentar ha sabido encontrar su paz interior ha sabido encontrar otra vez la forma de ser un futbolista profesional top y con todo esto sobre la mesa los grandes clubes se plantean su fichaje inicialmente, pero rápidamente lo descartan Os digo una cosa, espero y confío que algún club se decida a ir a por su fichaje que le dé la oportunidad y que aunque haya ruido que lo dejen pasar que ya se cansarán basta ya del ruido basta ya de tanta tontería basta ya de que estemos aquí coaccionados y condicionados por movimientos sociales porque a ver, que movimientos sociales nos hay por todas partes y de todos los colores pero que es esto que un determinado movimiento social nos tenga que limitar a los demás no, no, no levantemos las manos basta ya basta ya de tanta tontería si hubiera sido declarado culpable lo entendería tendría que pagar su penitencia pero es que es inocente hablamos de él pero hay muchos jugadores en la Premier bueno muchos varios jugadores que fueron acusados os acordáis de Medina City que fueron acusados de delitos sexuales etcétera y fueron declarados inocentes ¿qué hacemos con todo esto? compañeros, compañeras espero vuestros comentarios ya sabéis ¡sois geniales! ¡seguimos! ¡chau! 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 ¡chau!